Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Les damos la bienvenida a los informativos de Manzanares 10 Televisión. Estamos a jueves 12 de enero de 2023, un día en el que la Biblioteca Municipal ha hecho balance del último año, que se salda con datos muy positivos. Y siguen llegando importantes inversiones para mejorar en nuestra ciudad distintas infraestructuras. Por un lado, hay en marcha un nuevo plan de arreglo de caminos rurales y, por otro, se sigue mejorando la línea de ferrocarril entre Herrera y Manzanares, ahora con una inversión de 22 millones de euros. Además, hoy conoceremos cómo es el nuevo sistema de cotización de los autónomos y repasaremos los compromisos deportivos del próximo fin de semana. Titulares y comenzamos. El Ayuntamiento acondiciona más de 12 kilómetros de caminos rurales. Los trabajos se hacen con cargo a las ayudas convocadas por la Diputación para mejorar este tipo de vías. La Biblioteca recupera la normalidad con más de 32.000 visitas registradas en 2022. Desde la Biblioteca López de Vega realizan un balance muy positivo del año, alcanzando las cifras del periodo prepandemia. Las personas autónomas cuentan con un nuevo sistema de cotización. Desde el 1 de enero, el personal del Área de Promoción Económica resuelve las principales dudas que ha generado su entrada en vigor. Adiz renovará la señalización entre Manzanares y Herrera de la Mancha. Este tramo, de más de 13 kilómetros, está incluido en la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza y contribuirá a mejorar la conexión Jaén-Madrid. El Manzanares Fútbol Sala buscará comenzar la segunda vuelta puntuando frente al Palma Futsal. Es uno de los partidos destacados del fin de semana. El Ayuntamiento de Manzanares está acondicionando estos días más de 12 kilómetros de caminos rurales del término municipal, con una inversión de más de 50.000 euros. Los trabajos se hacen con cargo a las ayudas para el acondicionamiento y mejora de infraestructuras viarias agroturísticas municipales convocadas en 2022 por la Diputación de Ciudad Real. La finalidad de estas obras es mejorar los accesos a las explotaciones agrarias, la comunicación en el medio rural y el desarrollo turístico. Para ello se realiza un nuevo perfilado de la superficie, eliminando los baches existentes, corrigiendo las pendientes transversales para evacuar de manera correcta las aguas y realizando la apertura de las cunetas para ayudar a su mantenimiento y delimitación, ya que con el paso del tiempo van siendo tapadas debido a los trabajos de laboreo que se realizan en las fincas colindantes a los caminos. En este caso estamos recuperando el firme con el aporte de Zahorras, la explanación, la recuperación del dominio público, es decir, las dimensiones reales de los caminos y sobre todo recuperar las cunetas y el rasanteo de los caminos. Con las dos últimas convocatorias de estos planes de acondicionamiento, el Ayuntamiento de Manzanares va a mejorar cerca de 30 kilómetros. Con el de 2021 se arreglaron más de 17 kilómetros y con el actual será el más de 12. Está bien que se arregle porque, claro, hace falta ya, al paso de los años se van deteriorando, se van comiendo los caminos, en fin, lo que pasa siempre. Con estos trabajos, además de reparar el firme de los caminos, se limpian, desbrozan y se eliminan las tierras que invaden el dominio público y reducen la anchura de los mismos, que debe ser de 6 metros para los de primera categoría, de 5 para los de segunda y de 4 para los de tercera. En todos los casos, las cunetas deben tener un metro a cada lado, tal y como contempla la Ordenanza Municipal de Caminos Rurales, que considera como infracciones graves las que consistan en labrar o deteriorar la calzada o cunetas, con multas de entre 150 y 450 euros, además de la obligación de reponer el camino al estado anterior. Hacemos un llamamiento para que se respete y se cumpla la ordenanza existente de caminos. Hay que respetar las dimensiones, el tamaño real del dominio público, no olvidemos que estamos hablando de dominio público y sobre todo de las cunetas. Las cunetas son al final la vida de los caminos y lo que no se puede es arar o pasar por encima o echar la tierra a las cunetas. Y bueno, yo creo que somos todos educados y tenemos conciencia y sabemos lo que son las buenas prácticas y estamos seguros de que cuando el ayuntamiento hace un esfuerzo, los agricultores lo respetan. Los tramos de caminos que se están mejorando en este plan son 2.000 metros del de La Solana a Alcázar de primera categoría, 2.200 metros del camino de Pepeola, 1.700 del camino del Velo, 1.560 del camino de Monteviejo y 3.000 metros del de Los Guijos a Fortuno, todos ellos de segunda categoría. Además, se reparan 1.100 metros del camino del Abogado y 633 metros del camino del Traviesa, ambos de tercera categoría. En total suponen 12.193 metros. Todos los caminos incluidos en este proyecto responden a solicitudes realizadas ante el Ayuntamiento tanto por los propietarios de las fincas colindantes para la mejora de sus accesos, como por senderistas y cicloturistas que transitan por ellos, mejorando de esta manera el fomento del turismo rural. También son peticiones de organizaciones agrarias. Asociaciones de agricultores, los propios vecinos que nos trasladan sus reclamaciones y vamos atendiéndolas en función de las necesidades y también del tipo de camino, si son caminos de primera, si son más transitados, menos transitados y vamos atendiéndolas poco a poco. Nos ponemos en contacto, por ejemplo, con la Comisión de Pastos, que también se celebra como un órgano dentro del Ayuntamiento y vamos tomando decisiones en ese sentido. El 2022 ha sido, sin duda, el año de la vuelta a la normalidad y así se ve reflejado en diferentes áreas municipales. Es el caso de la Biblioteca Pública Lope de Vega, que tras las restricciones de los dos años precedentes, ha logrado recuperar las cifras prepandemia. Entre otros datos, destaca el número de visitas registradas, que supera las 32.000 o el total de préstamos, con cerca de 20.000. La coordinadora del centro, Leticia Moya, realiza un balance positivo de ese último ejercicio. Estamos muy contentos porque estamos ya cogiendo ritmo. Entre 2020 y 2021 no terminábamos de arrancar, pero ya en 2022 ya nos estamos consolidando casi a las cifras que teníamos en 2019. Vamos despacio, pero vamos avanzando y muy bien. En 2022, la Biblioteca de Manzanares ha recibido más de 32.000 visitas, frente a las cerca de 17.000 y 12.000 de 2020 y 2021, respectivamente. También se ha visto incrementado el número de nuevos carnets expedidos, que asciende a 277 en el último año. Cifras que, según destaca la coordinadora, demuestran que la Biblioteca de Manzanares es un espacio vivo y en constante crecimiento. Durante el pasado año también se ha logrado superar con creces los datos en cuanto a préstamos, con cerca de 20.000. Fueron 9.000 en 2020 y 14.000 en 2021. Sira, los últimos días en Berlín y hasta donde termina el mar, han sido los títulos favoritos este año por el público adulto de la biblioteca. La gente que está viendo nos dice, claro, es que casi todos son muy conocidos. Claro, digo, es que las campañas de marketing que hacen las editoriales es muy importante y también el boca a boca. Creo que para adultos los más prestados siempre son los de Planeta, no nos vamos a engañar, porque son de lectura muy amena, te los puedes leer de un tirón. Mientras que en la sala infantil los más prestados han sido Pasteles Peligrosos, El secreto del bosque y Érase una vez el cuerpo humano. Y en infantil, pues igual, destacar que lo que más prestamos son las colecciones. Hay quien dice que hay otros libros mejores, pero bueno, los chiquillos, mientras que lean lo que les guste y les incite, pues da igual que sea una colección que sea otra cosa. A pesar del auge de las plataformas audiovisuales, se siguen prestando también películas en DVD. En el caso de los adultos, los más demandadas han sido A todo Tren, Destino Asturias, El agente Topo y El método Williams. Y entre los más pequeños, Luca, Raya y El último dragón, y Roca cambia el mundo. El préstamo ha sido casi 2.800 películas en 2022. Y que la colección que tenemos es muy grande, porque creo recordar que tenemos casi 6.000 películas, tenemos aquí en la biblioteca, y que son una colección más de productoras independientes, cosa que no podemos encontrar o encontramos en plataformas. Pero que hay personas que, también nos lo comenté una vez, que las plataformas durante el 2020-2021 nos hicieron daño en cuanto al préstamo de películas, pero que ya esas suscripciones se terminaron, no las han renovado, y que esas personas han vuelto a la biblioteca y por eso vemos que han vuelto a subir los préstamos de películas. Además, según ha informado Leticia Moya, gracias a la ayuda que han recibido de fondos europeos, se va a poder ampliar el catálogo de la biblioteca. Y con eso vamos a aumentar y actualizar los fondos que tenemos, como el fondo de lectura de letra grande, de lectura fácil, de la estantería violeta, y de libros informativos, que a lo mejor son de los que más podemos carecer, pero con estas ayudas nos van a permitir que estos fondos, bueno, que sí, que estos centros se amplíen. Y también los vamos a utilizar este año en la sala de infantil, porque estamos colaborando con varios colegios en el plan lector. Entonces, unos vienen cada dos meses a la biblioteca, que pasan todos los cursos, están aquí una hora, y otros, en cambio, les prestamos lotes para que los puedan ver ahí en el colegio. Entonces, estos fondos europeos los vamos a utilizar para estos centros de interés más específicos. Pero además del préstamo de diferentes publicaciones, la Biblioteca Pública Municipal Lope de Vega acoge durante todo el año numerosas actividades que reciben una gran respuesta de público. Es el caso de los clubes de lectura, con 30 sesiones celebradas el pasado curso y un total de 40 participantes. Se ha consolidado el segundo grupo, entonces ya tenemos un total de 40 personas que cada 15 días vienen a la biblioteca, leemos todos un libro y lo comentamos. Entonces, ha sido una alegría que ese segundo grupo que surgió a partir de la pandemia, porque lo estuvimos haciendo virtual, pues que haya querido seguir de forma presencial. Asimismo, se ponen en marcha otras propuestas como presentaciones de libros, conferencias o exposiciones que reúnen a un importante volumen de personas. En las presentaciones de libros, pues igual, hemos tenido 14 y os puedo decir que creo que las cifras estaban casi en 800 personas. Que eso, cuando lo comentamos con otros bibliotecarios, dice, pero ¿qué dais? Porque aquí nos vienen 20, 30. Digo, hombre, depende, pero nosotros estamos muy contentos. Y exposiciones, pues igual, creo que los datos que estamos recabando son casi 2.000 personas que pasan a ver la sala de exposiciones. Entonces, nosotros estamos muy contentos porque estamos remontando. El público infantil es siempre protagonista en la biblioteca, ya que los más pequeños suelen ser fieles usuarios y acuden en masa a todas las actividades propuestas, como las sesiones de narración oral o los talleres de animación a la lectura. Una de las más importantes es el biblioverano, que ha resultado todo un éxito este año. La del biblioverano también estamos súper contentos porque han sido más de 125 participantes con dos actividades específicas, una al inicio y otra para finalizar, y vinieron casi 200 personas. Y eso es un logro, sobre todo en verano, porque una fue a principios de verano y otra a finales, que cuando todo el mundo estamos empezando con las vacaciones. Entonces, que se apunten 125 niños y que lean durante todo el verano y que luego vengan a las actividades casi 200 personas, pues la verdad es que es una alegría. Con todo ello, la Biblioteca Pública Municipal Lope de Vega de Manzanares cerró 2022 con muy buenas sensaciones y la mirada puesta en próximos proyectos que sigan haciendo grande este centro municipal. El 1 de enero de este año entró en vigor un nuevo sistema de cotización por tramos para las y los trabajadores autónomos que pretende aproximar las bases de cotización a sus ingresos reales, basado en los rendimientos anuales obtenidos en el ejercicio de todas sus actividades económicas, empresariales o profesionales. Un sistema que está generando dudas. Para tratar de resolverlas, hemos contado con las profesionales del área de promoción económica del Ayuntamiento. Lo más importante es que se ha publicado una tabla con 15 tramos. Esa tabla tiene una fase de cotización. La mínima se ha bajado anteriormente. El año anterior eran 960,60 y ahora la mínima de la tabla reducida pues son 751,63. ¿Eso qué implica? Pues eso implica que habrá gente, habrá personas autónomas que puedan pagar menos o que le baje lo que es la cuota de autónomos si se coge esa base de cotización más inferior. ¿Qué ocurre con esto? Pues que esa base de cotización inferior afecta también a nuestros derechos porque de cara a futuras prestaciones, prestaciones por incapacidad, maternidad, lo que es la jubilación, pues afectan la base de cotización. Con lo cual también tenemos que tener claro que vamos a pagar menos de cupón de autónomo, pero afecta también a las posibles prestaciones que vayamos a tener porque estamos cotizando menos. La base de cotización anteriormente tú podías elegirla. Es decir, pues dentro de una mínima y una máxima tú la seleccionabas y decías pues quiero cotizar más o quiero cotizar menos de cara a futuras prestaciones. Pero ahora no, porque va en función de tus rendimientos, de tus rendimientos netos. Con lo cual lo que es aconsejable ahora es que todas las personas, trabajadoras autónomas, hagan una estimación para este 2023 de cuáles van a ser sus rendimientos netos. ingresos menos gastos, que son fiscalmente deducibles y luego se le aplica también, se tienen en cuenta las cuatras de la seguridad social y se le aplica un porcentaje que lo han considerado como gasto de difícil justificación, que es un 7% para empresarios individuales y un 3% para autónomos societarios. Entonces, en base a eso, pues hay una fórmula, una pequeña fórmula que tampoco es muy compleja, pero que sí se ajusta todo más a lo que es el IRPF, la normativa del IRPF. Con lo cual, pues estaría bien que para esa estimación que tenemos que hacer de rendimientos netos, nos apoyemos en nuestro gestor, nuestro asesor habitual, para que nos aconseje cuáles van a ser, o nos calcule, cuáles van a ser esa estimación de rendimientos netos para saber en qué tramo vamos a estar. Y que cuando sepamos en qué tramo vamos a estar, entonces sí que en ese tramo hay una horquilla de una mínima y una máxima, pero de ahí ya, en principio, no me voy a poder salir. Al final se trata de unas cotizaciones provisionales, son unas cotizaciones provisionales en base a unas estimaciones que voy a hacer, pero me van a permitir que yo lo vaya cambiando hasta seis veces cada dos meses, es decir, antes del 28 de febrero yo puedo modificar esa base de cotización para que tenga efectos el 1 de marzo. Luego ya, pues cada dos meses, antes del 30 de abril, para que tenga efectos el 1 de mayo y así consecutivamente a lo largo del año. Con lo cual, pues al final son provisionales y sí que ahora lo que implica es que el autónomo, la persona trabajadora autónoma, va a tener que estar más pendiente de lo que es su contabilidad, de ese modelo 130, para saber exactamente cómo va su facturación, cómo van sus rendimientos y ajustar así las cotizaciones para luego no llevarse sorpresas de cara a la regularización que va a hacer la seguridad social contrastando esos datos con la agencia tributaria. Y si ya está bandador de alta, tienen que comunicar cuál va a ser su tramo antes del 31 de octubre, en el caso de que no lo varíen. Si lo modifican, sí tienen que hacerlo antes del 28 de febrero. La seguridad social ha habilitado un portal donde viene explicado todo muy bien lo que es el nuevo sistema de cotización con preguntas-respuestas y viene de una forma muy sencilla, explicado. Y hay una pequeña calculadora, un simulador, más que una calculadora, un simulador, en el que a través de importas, si buscamos importas en la seguridad social, pues tú eliges tu tramo, seleccionas el tramo y dices, pues yo creo que mi tramo va a ser, por ejemplo, de 1.000 euros. Y entonces ahí ya te sale esa horquilla en la que tú puedes cotizar para decirte exactamente cuál es tu cuota a pagar. La tarifa plana también se ve afectada porque ahora ya no es tarifa plana, sino que es tarifa reducida y pasa a ser de 80 euros mensuales durante el primer año y a partir de ese primer año, los 12 meses siguientes, se puede prorrogar siempre y cuando los ingresos, los rendimientos netos, en este caso, no superen el salario mínimo interprofesional. Entonces, si se supera el salario mínimo interprofesional, ya se pasa al sistema por tramos. Hay que cumplir unos requisitos y los requisitos es que sean altas nuevas, o sea, que sean nuevos autónomos, que no hayan estado en los dos, ese requisito es el mismo que anteriormente, que no hayan estado dados de alta en los últimos dos años o si han tenido bonificaciones anteriores, que se hayan pasado al menos tres años. Estamos teniendo más consultas, sobre todo a partir ahora de estos días, porque aunque el Real Decreto se publicó en el verano, pues sí que ha entrado en vigor ahora el 1 de enero a efecto de lo que son las cotizaciones, de las cuotas, y es ahora cuando nos surgen a todos esas cuestiones, esas preguntas, de cuánto voy a pagar, qué base de cotización tengo que elegir, pues cuándo tengo que comunicarlo, si tengo obligación o no de comunicarlo, y todo ese tipo de cuestiones. Nosotros aquí en el vivero de empresas pues damos esa primera información, una información un poco más genérica, le podemos explicar en qué consiste el nuevo sistema, cuáles son los plazos que tiene que tener en cuenta, cuáles son las obligaciones a efectos de comunicaciones que tiene que realizar, pero luego sí que para ese cálculo, como al final necesitamos la declaración de la renta que ha presentado en años anteriores, y demás pues sí que sería conveniente que lo contraste también de forma individualizada con su gestor. Y otra importante inversión pública que llega a Manzanares, ADIF va a invertir 22 millones de euros en la renovación de la señalización de un tramo de la línea de ferrocarril convencional Madrid-Alcazar de San Juan Jaén. Se trata del comprendido entre Herrera de la Mancha y Manzanares para reforzar su fiabilidad y capacidad. Este trazado de 13,7 kilómetros forma parte de la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza, en la que ADIF aborda diferentes actuaciones de adecuación. Estas operaciones, sumadas a las que se realizan en la red andaluza, contribuirán también a una mejora de la conexión ferroviaria entre Madrid y Jaén, según informa el administrador de infraestructuras ferroviarias. Con este proyecto, además, ADIF completa las actuaciones que lleva a cabo para renovar la infraestructura, la vía y la electrificación en el trazado entre Alcazar de San Juan y Manzanares, contratadas por 45,3 millones de euros. La renovación de la señalización supondrá implementar el bloqueo automático banalizado, BAP, sistema que garantiza la distancia entre trenes a través de señales, reforzando así la fiabilidad y la capacidad de circulación de la infraestructura. Su implantación entre Herrera de la Mancha y Manzanares se suma a las promovidas por ADIF en otros tramos de la red convencional, como la recientemente contratada entre Socuellamos y la Jineta de la línea Alcazar de San Juan Albacete-Alicante. El sistema para garantizar la distancia entre trenes BAP permite la máxima operatividad en ambos sentidos en líneas de doble vía. Maximiza la capacidad de circulación, especialmente ante incidencias en una de las vías, frente al sistema que sustituye el bloqueo automático en vía doble, que otorga un sentido de circulación preferente y restringe la capacidad de una vía. La instalación de este sistema conlleva a renovar todas las instalaciones de seguridad asociadas a la señalización, enclavamiento, sistema de detección y protección de tren, señalización fija y luminosa e integración en el centro de control de tráfico centralizado. La segunda vuelta de la competición empieza el sábado para el queso es el Hidalgo Manzanares Fútbol Sala y lo hace con un viaje hasta el Palau de Sports de Solmoix en Palma de Mallorca, donde a las 20 horas le espera el Palma. Difícil compromiso contra el segundo clasificado, el que afrontará el equipo dirigido por Juan Lu Alonso, que cuenta a su favor con la inyección de moral que supuso ganar el trofeo Junta de Castilla-La Mancha, pero que todavía no podrá alinear a los dos fichajes realizados en el mercado invernal. Juan Emilio por arrastrar una sanción de su etapa en el ejido y el Galle por no haberse incorporado todavía a la disciplina manzanareña. Esta mañana hemos hablado sobre el choque con el técnico y con el Matamoros. Nos venía bien una alegría de estas, ¿no? Después de un mes de diciembre en el que los resultados no acompañaron, aunque yo creo que merecíamos algo más, sobre todo tanto con Valdepeñas, con el Barça, no tanto con Jaén, pero estábamos haciendo mejor juego que resultados y, bueno, es un empujón anímico y también el descanso les ha venido muy bien a los chicos para un poco resetear y vamos a ver si cogemos la ola buena y mantenemos esa dinámica sobre todo de juego y de sensaciones que dimos el otro día con Valdepeñas y si es así, como yo he comentado siempre, nosotros estamos capacitados para hacerle frente a cualquier rival, incluso a Palma, que es un grandísimo equipo y que lo está demostrando. Sabemos que, claro que cada partido es una final, pero, a ver, nosotros tenemos que seguir como hemos empezado el año, ¿no? que tuvimos muy buenas sensaciones contra Valdepeñas, y esa tiene que ser la línea a seguir. Yo creo que estamos jugando bien, lo único que nos está faltando es un poco cara a puerta, que creo que estamos fallando ahí y, bueno, tenemos que seguir trabajando, mejorando y ahora, bueno, con los nuevos refuerzos sí que es verdad que podemos dar un pasito más y intentaremos ganar este partido. Sabemos que va a ser difícil contra Palma, pero, bueno, tendremos que empezar el año con buen pie. Es un equipo que se hace muy fuerte ahí en su pista, que no es fácil, pero, bueno, también es verdad que desde el punto de vista anímico no tienes nada que perder y juegas sin esa presión o que tengamos la necesidad de puntuar, es evidente, porque estamos penúltimos, pero, bueno, el favoritismo para todo el mundo es suyo, la presión la tienen ellos de tener que jugar en casa y tener que ganar y nosotros lo que tenemos que hacer es dar nuestra mejor versión y ya está, y poner las cosas difíciles y a partir de ahí, sobre todo, intentar a ver si conseguimos llegar con vida a los últimos minutos porque siempre ahí tienes una oportunidad y, además, cada vez estamos gestionando mejor los finales de partido, tanto el juego de cinco como la defensa del propio juego de cinco, creo que son situaciones en las que manejamos bien y a ver si conseguimos llegar ahí con opciones y podemos pescar algo. Está haciendo un año muy bueno y tiene un equipo espectacular, tiene un equipo que está bien dirigido también y, bueno, intentaremos hacer un buen partido para que los tres puntos vengan a Manzanares. esta semana no tenemos a Juan, no tenemos a Raúl, pero a Deiva lo recuperamos y yo confío que a Cortés creo que lo vamos a recuperar. Va a estar un poquito ahí de aquí el sábado, pero yo espero que sí, que también esté y mientras haya siete, ocho jugadores de campo en perfecto estado, el equipo es competitivo y lo va a demostrar. No es fácil el mercado de invierno, siempre está muy condicionado porque no todos los jugadores están en disposición, casi todo el mundo tiene contrato, reforzarse ahí no es fácil, creo que hemos podido adquirir dos jugadores de talla internacional, no solo de talla a nivel nacional, que eso no es fácil. Si conseguimos que rindan al nivel que pueden hacerlo, nos van a ayudar muchísimo. Bueno, y luego por otro lado agradecer a Manu y Juana porque son dos tipos excepcionales y que a mí me da un poquito de pena que no puedan seguir con nosotros pero hay que entenderlos. Yo hablé con ellos, sabían que su situación deportiva no iba a ser fácil, ellos prefieren tener mayor protagonismo en otros equipos, su actitud ha sido ejemplar además cuando de verdad conoces a las personas porque cuando uno juega 30 minutos es muy fácil ir con una sonrisa y estos lo único que han hecho ha sido sumar ante un compromiso de 10 y bueno, y que les vaya fenomenal porque yo me voy a alegrar por ellos porque además se lo merecen. Y esa agenda deportiva incluye más partidos además del Palma Futsal Manzanares. En nuestra ciudad este fin de semana hasta 5 de nuestros equipos federados compiten en casa. Repasamos todos sus compromisos. Está por ver hasta dónde afectan los últimos acontecimientos sucedidos en el seno del Manzanares Club de Fútbol. Tras la derrota del último fin de semana los franjiblancos se medirán a la roda Club de Fútbol el domingo a las 4 y media de la tarde. Para ello tendrán la ayuda de su afición en las gradas del José Camacho. A domicilio jugará el Manzanares Club de Fútbol Juvenil que buscará conseguir una nueva victoria frente al Sporting de Alcázar Club de Fútbol B. El duelo se disputará el sábado a las 4 de la tarde en el polideportivo Manuel Delgado Meco. Los dos equipos del Club Baloncesto Optical y a Manzanares jugarán sus partidos el sábado en el pabellón Antonio Cava. La plantilla juvenil se medirá al básquet de Entatis Puerto Llano a las 4.45 de la tarde. Poco después a las 7 será el turno del primer equipo que tendrá como rival a Leyín. El pabellón del nuevo Manzanares acogerá el sábado el primer partido del año del Miguel Bellido Handball Manzanares. Las panteras juveniles recibirán al ecofamilia Valomano Bolaños a partir de las 6 de la tarde. No será en su feudo habitual sino en el pabellón del nuevo Manzanares donde disputará su próximo choque liguero el taller desarrollo Manzanares Fútbol Sala. Enfrente tendrá al albatrán Peña Rubia Brokers o Cuellamos el domingo a las 12 del mediodía. El jueves ha amanecido con niebla en Manzanares una niebla que ha desaparecido durante el transcurso de la mañana para dejar paso a cielos despejados que se cubrirán con alguna nube durante la tarde. Las temperaturas siguen sin cambios respecto a los últimos días con una máxima de 12 grados a primera hora de la tarde y una mínima de 0 durante la madrugada. Los cielos poco nubosos continuarán en la mañana de un viernes que será bastante similar a hoy en cuanto a temperaturas. La máxima se espera de 11 grados. La farmacia de guardia este jueves es la de Ester Agudo en la calle Sol número 13 en el barrio de la Divina Pastora. Mañana viernes desde las 9 y media de la mañana está de guardia la farmacia de María del Mar Rincón Quesada en la calle Cruces número 1. Farmacias con las que llegamos al repaso final que hacemos de las noticias de este jueves en titulares. El ayuntamiento acondiciona más de 12 kilómetros de caminos rurales los trabajos se hacen con cargo a las ayudas convocadas por la Diputación para mejorar este tipo de vías. La biblioteca recupera la normalidad con más de 32.000 visitas registradas en 2022. Desde la biblioteca López de Vega realizan un balance muy positivo del año alcanzando las cifras del periodo prepandemia. Las personas autónomas cuentan con un nuevo sistema de cotización. Desde el 1 de enero el personal del área de promoción económica resuelve las principales dudas que ha generado su entrada en vigor. Adif renovará la señalización entre Manzanares y Herrera de la Mancha. Este tramo de más de 13 kilómetros está incluido en la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza y contribuirá a mejorar la conexión Jaén-Madrid. El Manzanares Fútbol Sala buscará comenzar la segunda vuelta puntuando frente al Palma Futsal. Es uno de los partidos destacados del fin de semana. Pues han sido las principales noticias de esta jornada. Hasta aquí el informativo de Manzanares 10 Televisión. Saben que cada dos horas desde las 4 de la tarde tienen estas citas en TDT y también en cualquier momento en nuestra página web y redes sociales. Este tiempo de información regresa mañana también a partir de las 4. Será entonces ya con el resumen de la información local de los últimos días que tendrán también durante todo el fin de semana. Gracias por su compañía sigan con Manzanares 10 TV saludos hasta una próxima cita.